El pasado viernes ambas cámaras del Congreso estadounidense aprobaron un presupuesto por dos años que deja por fuera el programa DACA, pero este lunes el Senado estadounidense inicia el debate sobre la protección a los Dreamers, teóricamente con una agenda abierta pero con el plan del presidente Donald Trump como base. Este plan ofrece una oportunidad para la naturalización de 1,8 millones de personas que fueron traídas a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños. Además, el plan asignará 25 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza, restringiría la inmigración familiar y pondría fin al sistema de lotería de visas, puntos que no son aprobados por todos los legisladores. Para conversar con nosotros sobre este tema tenemos a nuestra colega de la Voz de América, Celia Mendoza. Un gusto saludarte. Muchas gracias, Sofía. Celia, al quedar DACA fuera del presupuesto ya aprobado, si llegan a un acuerdo, ¿cómo se financiaría este plan? ¿En qué otras fuentes se pueden apoyar? Bueno, realmente podrían hacer una enmienda al presupuesto. Recordemos que el presupuesto que se ha puesto en marcha estará activo hasta marzo 23 y ellos tendrán que volver a reunirse para hacer una extensión que esperamos pueda ser permanente, por lo menos por un año fiscal. Y esto es básicamente a lo que le están jugando el senador del Senado, Mitch McConnell, y el líder demócrata de la minoría, Chuck Schumer, quienes hoy estuvieron reunidos en una universidad hablando juntos en Kentucky, el estado hogar de Mitch McConnell, acerca de esta propuesta que es básicamente lo que se les prometió a los demócratas para reabrir en el mes de febrero. Y algo que ha sido fundamental definitivamente es que se abre para un voto esta tarde, para que se inicie este diálogo, donde en el Senado va a ser muy apretado. Recordemos que hay 51 republicanos, tan solo hay 49 demócratas y esto básicamente llega a ser un proceso en el que en este punto hay inclusive solo 50-49 debido a que John McCain está fuera por condiciones de salud, que es un voto seguro por los republicanos. Y esto definitivamente... ...el Congreso, donde hay muchos ultraconservadores quienes no están de acuerdo con la legalización de 1,8 millones en Estados Unidos cuando eran menores de edad. Así que realmente este es un debate que va a ser interesante. Este es el primer debate real que se tendrá en una ley desde hace mucho tiempo en el Congreso, porque recordemos que la norma ha sido básicamente que aquellos que están en el poder empiezan lo que quieren dentro y también obstaculizan a aquellos que quieren manejar otro tipo de versiones a las que ellos no están de acuerdo. Así que va a ser muy interesante ver esto, pero definitivamente... ...peso y lo que él busca es trabajar con este grupo de senadores para lograr implementar esta medida. Celia, ¿qué otros planes se han presentado aparte del propuesto ya por el presidente Trump? Existe un plan que fue presentado tan solo la semana pasada, bipartidista también, donde está Lindsey Graham y uno de los senadores de Delaware, donde se está hablando acerca de la legalización, pero también se está hablando acerca de la posibilidad de que estos 25 mil millones de dólares no sean para construir un muro, sino que sean para establecer una especie de análisis, de estudio en la frontera para analizar por qué se dan estos movimientos migratorios. Sin embargo, en este plan no se habla acerca de las loterías de visas, ni tampoco acerca de la migración familiar, algo que según estos republicanos... ...para que se logre llegar a un acuerdo. Pero será interesante iniciar este proceso esta noche en el Congreso de los Estados Unidos, donde unos senadores aseguran, le dan la bienvenida, por lo menos a que se inicie el debate, que es básicamente lo que va a suceder. Vamos a escuchar a senadores republicanos y demócratas hacer sus propias presentaciones frente a los diferentes planes, que en este caso en particular, con este plan que viene desde la Casa Blanca, promovido por estos republicanos, pero que no es el único que ha sido presentado. Celia, DACA es un plan migratorio que no ofrece un estatus legal permanente, ni suponía ningún paso para obtener la ciudadanía estadounidense. Entonces, el futuro de estos jóvenes en realidad nunca estuvo asegurado. Eso es lo que buscan ahora, un plan que garantice su estadía permanente en Estados Unidos. Eso es lo que hace esta propuesta, o es lo que están buscando estos senadores. Recordemos que hay dos fases de estos llamados soñadores. Los ochentas, cuando se les reconoció a este grupo, que son los menores indocumentados, que llegan sin ser ellos mismos los que tomaron esta decisión, de alguna manera, siendo menores de edad, ni siquiera se enteraron muchos de ellos. Finalmente se dieron cuenta en la escuela que no podían aplicar a diferentes universidades. Y esto definitivamente se extiende cuando el presidente Barack Obama, después de que se negara la posibilidad en el Congreso y el Senado para que llegaran a una reforma inmigratoria comprensiva, donde se legalizaran a millones de indocumentados, que logró proteger a un grupo en específico, a estos soñadores, bajo DACA, que es básicamente una acción deferida de protección temporal que se había extendido y que no tenía que finalizar. Básicamente les daba la posibilidad de tener... ...bajo algunas circunstancias y salir de las sombras. Y de hecho, estas personas tenían que cumplir algunos requisitos fundamentales. Y dar esa orden ejecutiva y cambiar completamente el juego, en este caso en particular. Así que lo que hace es presionar al Congreso a que toman una decisión, porque recordemos que... ...800 mil jóvenes que se han inscrito allí, pero... ...y esto significaría que podrían ser deportados. A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional indicó que ellos no serían una prioridad, simplemente los deja sin la capacidad de poder trabajar legalmente, sin poder viajar y definitivamente en las manos de las autoridades que si los llegan a atrapar podrían deportarlos de inmediato. Así que realmente ponen los hombros... ...que en este caso podría ser un camino a la ciudadanía... ...bajo este año electoral, donde muchos republicanos, especial ultraconservadores, no son esto como una posibilidad, a pesar de que estamos hablando de 10 a 12 años para que se volvieran ciudadanos. Y esto también podría ser legalizar a estos jóvenes, pero eliminar cualquier posibilidad para otros indocumentados en los Estados Unidos. Celia, ¿qué puntos no son negociables para los dos partidos, los republicanos o los demócratas? ...para los demócratas, hemos visto tensión en torno a esta idea del muro, sin embargo, algunos demócratas están dispuestos a hacerlo, para otros es imposible, ellos aseguran que no lo harán. Hemos visto cómo en el Congreso podría ser complicado. Uno de los congresistas más, de alguna manera, pioneros en términos de lo que tiene que ver con migración y con derechos de los migrantes, estará trabajando allí desde Chicago y que ha manifestado que ellos no quieren darle legalizar a algunos y dejar a los otros por fuera. Sí, esa va a ser un debate interesante, pero para la administración de Donald Trump, por ejemplo, la idea de que se continúe con la migración que ellos llaman de cadena, que es la reunificación de familias para los demócratas, o que se mantenga la lotería de visas, no va a ser algo que... ...el dinero de los 25 mil millones de dólares para construir este muro. Eso es algo que el presidente ha dejado muy claro, lo hizo durante el Estado de la Unión y lo ha hecho durante otros discursos, donde asegura que se legalizaría a todas estas personas, se les daría a la ciudadanía este 1,8 millones de jóvenes, pero que se eliminaría la posibilidad para otros y que es restrictiva la entrada a los Estados Unidos, manejando esos 25 mil millones de dólares como el posible camino a cumplir esta campaña que fue una de las más populares dentro de la base republicana. Muchísimas gracias, Elia, por este reporte. Vamos a estar atentos a lo que suceda con los Dreamers. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya venimos con más noticias acá por C24.